No te preocupes por mi espalda, golpea mi suerte y te arriesgo yo. No te das cuenta que estando en la lona, también puedo pegarte a vos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos. Hoy venido de piqueta porque tengo un invitado especial. Además, vamos a tener una lucha por campeonato. Hoy se presenta a Equal Isaac, hoy pone en juego su título y toda la adrenalina, todo el grupo de la lucha. Aquí en el microestad de nuestro acercado a través de la pantalla del puente Porque estamos en la República Argentina por la provincia de Buenos Aires La Plata, capital nacional de la lucha libre con el ciudadano Aquí comenzamos una nueva fecha de lucha extrema Y ahora sí, tengo el honor de tener un nuevo compañero de Comentarista Quiero un gran recibimiento para este señor Aquí está Tito el Abogado Hola, hola Lucho Bueno, muchas gracias por invitarme acá Y estoy muy insusiasmado y con mucha ganas de saludarte el piso Y a partir de ahora ser el locutor de este programa Así comienza Tito abajo Y sin más nosotros empezamos Con esta fecha de lucha extrema Que comienza de esta manera Aquí está el goleador Uno de los debutantes de este año, pa' este 16 Que ha tenido buenas y malas Tiembla Ring Está bien, está bien No, no, no Rival del demoledor Tengo miseria aguda que sea de inglés este chico Para mí no hace un perizo No te levantas A vos que estás jugando Ahí entra en el subcampeón de la noche extrema En la temporada anterior Hoy en el barrio La televisión del mundo Dos años Conocina por el periodo No sé qué es lo que puede demoler el chico este Supongo que la cama cuando duerme la fiesta Me trajo lo mío Tiene una colita ahí Sí, ¿no? Sí, sí Ah, mirá Es maraca ¿Ah, no es necesario? ¿No es necesario? Sí, por supuesto Por supuesto que soy necesario Hay lucha primera de esta fecha Ahí está el demoledor Rottig Son Rottig Son el demoledor En mayor potencia Para el debutante Por los kilógenos Para el experimentado luchador inglés Parece una foca No sé por qué dice así Un cerdo Oink, oink Lucha de cerdos Golpea en el top A todos Irmontar el demoledor Ahí va Como la presión de la única Ah, terrible Listo golpe de derecha De un grande brazo ¿Cómo era la palabra prohibida? Tremendo Tremendo el demoledor Lo está en mano con el espinero Ah, pero es la misma toma que la hace él Y ahí lo da de vuelta Pero eso se lo gratis Y se lo apretó en mente Exacto No, 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 no No, 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 no Un cabezazo del demoledor Repite la lección Movimiento a Pro Dicados a los estadounidenses Colosales al demoledor Ah, claro Lo veo muy bien al demoledor ¿Eh? ¿De verdad? Ahí va el inglés O sea, sobre la cara ¿O tú querías algún tipo de postaje En el demoledor? En realidad esas cosas no se dicen En secreto profesional Ahí va Dicicción Remontando la lucha Lindo sentado en el sky Uno Uno solo Admirable Por vientos de inglés Reclama el coteo Rodrigo haciendo un sending Linda espalda tiene el demoledor ¿No? Se pasó de raya Atención Dicicción ¡Dale una herida! ¡Dale una! ¡No! ¡Opa! ¡Sumples y caentes! ¡Rompe canas! ¡Rompe canas maravilloso! Desde el demoledor ¡Dueño y señor! La verdad que si no gana con eso Va a ser difícil que gane ¿De qué está lucha? ¿Conceptos de ti del abogado Por el fin de maldito? Bueno, yo pongo todas mis fichas A Rob Dickinson, por supuesto Porque es el que, bueno Con él tengo un trato especial Ahí está Bien, el inglés con la barrida Se estraga el segundo Esquinero del demoledor Come, 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 come Come, 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 come Esquinero Bueno Sepan, recente, inteligente La experiencia de Dickinson Llegó el movimiento hasta el 4 Recordemos El 5 es de escalaificación Bueno, bueno, bueno Y repite la acción Inteligente Piensa y diagrama la lucha De que son Todos o de ingles Todos o de ingles Bueno Ahí está Se va por delante una pared De más de 100 kilos Pensé que venía una lanza Rob, no, Rob No, muy bien Salir A tres Salvo que sea yo Que bueno, por ahí con dos y medio Podemos ganar Eso es lo que quería ver Uno Ah, no, 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 Rob No, no, no No lo puedo creer No sé Demoleder Ah, demoler Lo único que puede demoler que es La ladera Otra más No Es una lucha de lanzas Salir Rob Bien, sale Rob Pasos de su campeón Pasos de su campeón Oh, pabr Sí Ahora no es nada Recontra dominado el inglés Por el demoledor Agobiador Dice que tiene Sí, algo así Se fue Dickinson Totalmente superado por el demoledor No lo puedo creer Comienza el conteo de protección de Roseli No, Rob, por favor No me hagas esto Rob ¿Qué hace el demoledor? Para la lucha como si fuera amo y señor ¿Esto qué es? No Realmente en este programa pasa cualquier cosa Cada uno hace lo que quiere No hay autoridad Nadie sabe las reglas No, no, no Yo no tengo nada que ver ¿Y qué hacemos? Seguimos No sé Iba por 8 Ah, empieza de vuelta ¿Vos sabías esto? Ah, parecía ¿Qué tal cuantas escondidas? Y lo fue a buscar el demoledor Y sigue castigando Dickinson Recordemos debajo de cuantidad Pero todo vale Sigue el conteo de Roseli Y contra el conte Duro golpe ¿Cuánto van? No sé, la verdad Sí, no, pero igualmente ya lo validezo Uy, terrible bomba Levántese, Rob Levántese, Inglés Extraordinario lo del demoledor Lo voy a decir Lo voy a decir ¡Ay, oh, no! ¡Uh! André en el brazo europeo No cae, no cae No cae No cae el demoledor Está temblando el demoledor ¡Otra lanza! ¡Ay, ahora sí! ¿Qué va a ser el Inglés? ¡Lo tiene de la mano! Si no gana ahora Dickinson No gana más Si no gana ahora No gana más Es momento de lucha Punta el duro de Inglés Se va a venir el Big Ben Está de la tercera Se viene el Big Ben Es la hora de la victoria ¡Uh! Cuente Roseli Uno Dos Tres Excelente Bien, bien, Rob Muy bien, Rob Totalmente merecido No sé, no sé A eso de Kill of Mic Yo tengo mis serias dudas Porque obviamente El mejor en micrófono Es quien le habla Él no sé Pelea bien Pelea bien, pero Bueno, listo Damos la camura No, estamos viendo Ponela del pie arriba También de la tercera Estirate Se retira Dickinson El modelador Gran trabajo El modelador En esta lucha Hizo todo Para ganar Pero la experiencia De inglés Maricó la diferencia Abogado No se puede parar El pobre chico La verdad A veces me da lástima Aguido El modelador Bueno, vamos a cerrar Hola, hola, hola ¿Se escuchan? ¿Se escuchan? ¿Se escuchan? ¿Se escuchan? ¡Curra, gente! ¡Hola! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Cómo se gusta? ¿Qué es hoy? ¿Qué es hoy? ¿Qué es hoy? ¿Qué es hoy? Yo generalmente Si no es que no es tuyo Estoy en mi casa O en el tuyo Lo entito quizás ¿Qué es? ¿Necesito Hablar con las máximas Autoridades de lucha extrema? ¿Escuchame? ¿Más si me has olvidado de lo que trae? Sí, ¿a qué tenés? Porque necesito pelear con experiencia No, pero este chico Primero ¿Quién es el micrófono este? O sea, cualquiera me entra con el micrófono Para hablar con la autoridad Primero tenés que pasar por mí Así que no hay un camino directo a la autoridad ¿Está Tito o la autoridad? ¿Quién te cree que es OK? ¿Con quién querés luchar? Me gustó mucho Más experiencia A mí no me importa ¿Habrá o perdés? Sí, vas a perder de todo caso Yo quiero Yo quiero Yo quiero Este chico está equivocadísimo A ver, seguridad, sáquelo a este Por favor No podés pelear con nadie Más que con los debutantes Si te toca a alguien con experiencia Físicamente y físicamente a Real Madrid ¿A quién? Yo, ¿entendés? No No, no, no Yo no puedo No, no, bueno No, no, no No, no, no No, no, no Yo, obviamente Antes de pelear Yo tengo que hablar con mi jefe No es así de fácil No es así de fácil Pero a ver, Nico Que te planteó tu mamá Vení y peleá acá ¿Tienes voto? Sí, le saqué Pero sí, sí, sí Tengo a mi mamá No, no es así No es que no quiera aceptar el desafío O que le tenga miedo Pero no son los pasos procesales Yo tengo que hablarlo con mi jefe Después vemos Continúo con el programa No, no, no Continúo Te agradezco Pero me arreglo La tomo solo Bueno, el negocio del bloque Siempre está ahí Me da cuidado Si aparecés está presente Si no, no sé No voy a estar acá arriba Quedate tranquilo ¡Date, Nico! Y ahí está el desafío Allá Vamos Qué desastre ¿Qué voy a aceptar? Porque este chico No, no Yo tengo que hablar con mi jefe No, no es así Ponte votando ¿Aceptará el hito? ¿No aceptará? Ponte votando ¿Qué voy a aceptar? Ponte votando ¿Qué voy a aceptar? ¿Qué voy a aceptar? Ponte votando